Bueno, son las 8 menos cuarto de la mañana y aquí estamos en el amanecer del rinconcillo con la playa muy ancha por lo que he visto hemos venido a dar un paseíto, yo y mi madre entrando en la arena por primera vez en el año me quiero meter el agua, los pies, por lo menos bueno, nos meteremos los pies aunque sea por aquí o por donde vamos, por donde tú quieras por la rodada del tractor mira que bien, me contentaba ella hemos venido un poco tarde, el sol está muy alto pero bueno, vamos a dejarlo ahí a pasear bueno, pues por aquí vamos por la orilla del mar, viendo las olas el amanecer, el sol el reflejo que preciosidad, que bonito el aire puro y aquí, respirando yo y mi madre que se ha puesto a la izquierda, no sé por qué yo y mi madre porque me mojo porque te moja me quiero quitar los zapatillos primero bueno, pues nada, aquí estamos como los viejos tiempos dando un paseo por la playa, no hay nadie son las 7 y media de la mañana, 8 menos cuarto no hay nadie no hay nadie toda la playa para nosotros pero mira, por ahí domingo domingo y sin nadie por la playa a pasear bueno, lo veo bien mejor a respirar que te gusta el cachondeo mira mi madre, que ya ha metido los pies ya ha metido los pies en el agua no me da tirar móvil eh, cago en la leche poniente eh, que frío a ver, me voy a mojar yo primer mojado del verano en agua de mar vámonos ay, que frío está, carajo estoy grabando vídeo bueno, fotos venga, fotos ¿qué tal? ahora te la tiro